... ...el teatro tiene mucho de obra... ...y se construye también con laboriosidad... ...aquí ya no se fabrican cañones... ...y las únicas balas están llenas de imaginación y fantasía... ...el fuego aquí es un fuego escénico... ...son horas previas a que se abra la programación del Fest... ...en la antigua fábrica de artillería... ...dragones e insectos gigantes... ...erán los primeros actores del festival. Estuve haciendo una visita técnica... ...para ver cómo era el espacio... ...a ver qué posibilidades tenía... ...qué dificultades tenía... ...y descubrí que tenía las dos cosas... ...dificultades... ...porque los animales son muy grandes... ...y moverse entre las columnas es... ...bueno, técnicamente un poco más complicado... ...y me fui maravillado, ilusionado... ...con la posibilidad de moverlos aquí... ...porque es como una escenografía... ...fantástica que nos va a rodear... ...y cualquier animal que movamos aquí... ...cualquier elemento, cualquier iluminación... ...se siente a engrandecer por... ...por el espacio que es... ...hemos traído dos espectáculos en realidad... ...parte de dos espectáculos... ...por las características del espacio... ...pensé que era más interesante poder... ...hacer acciones... ...y darle un poco de aire al público... ...por lo denso del espacio... ...así que hemos traído una parte de insectos... ...vamos a hacer una acción... ...completa con insectos... ...y vamos a hacer otra acción con dragones... ...para finalizar en una acción conjunta... ...de todos los animales". Este año concretamente además... ...hemos hecho un gran esfuerzo... ...por abrir esta fábrica... ...y hemos concentrado aquí... ...gran parte de las energías del FED... ...pensamos que bueno... ...que... ...podría ser un momento interesante... ...para dar a conocer a la ciudad... ...este espacio... ...de la mano también de sus propios creadores... ...y de sus propios artistas". ...quince creadores de distintas disciplinas... ...convertirán también este espacio... ...en un paisaje plural... ...para la palabra y el cuerpo... ...una propuesta colectiva... ...que se llama la creación... ...el paisaje de la tormenta... ...pero hay más. ...el FED además... ...es un festival hecho por escenario de Sevilla... ...que lo forman las salas privadas de la ciudad... ...y su origen y su fuerza radica en las salas... ...¿no?... ...y me gustaría resaltar que este año... ...yo me atrevería a decir... ...que tenemos una programación exquisita... ...quiero decir... ...espectáculos... ...muy, muy escogidos... ...espectáculos muy... ...muy potentes... ...en su condición... ...tragresora algunos... ...en su condición de comedia... ...otros, ¿no?... ...y son todos joyas, ¿no?... ...Sala Cero, la Fundición... ...Teatro TNT y Viento Sur... ...son los escenarios cerrados del Fest. La Primera de Sevilla... ...la vocación en este caso... ...es continuar con las fiestas, ¿no?... ...eh... ...después de las fiestas grandes... ...Semana Santa, Feria... ...pues el teatro... ...se erige de alguna manera... ...como otra fiesta grande más, ¿no?... ...eh... ...con la alegría, con la emoción... ...con la diversión... ...eh... ...con la... ...estupefacción... ...en fin... ...con todas las cosas que ocurren... ...en las fiestas grandes de Sevilla... ...el Fest... ...tiene esa vocación de continuar, ¿no?... ...é... ...es... 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 ...es...